Soy un juguete roto, si me arreglas exploto mil colores De fábrica salí sin instrucciones, y mi juego es cantar canciones Canciones para reír, canciones para llorar, canciones para abrazarte Si te dejas amar, juguete roto soy, si me arreglas te doy lo que quieres Juguete roto soy, y canto mi canción al son de este ritmo dulzo Juguete roto soy, si me arreglas te doy lo que quieres Juguete roto soy, y canto mi canción al son de este ritmo dulzo Yo quisiera saber si alguien de los que esta escuchando esta canción Sabe donde esta la doctora Juguetes, que tengo un amigo al que se le rompio el muñeco El viejo hospital de los muñecos, me echaron por deforme y mal herido Con el espantapájaro mi amigo, nos fuimos al pantano a cantar Canciones para saltar, canciones para bailar, canciones para curarte Juguetes, que tengo un amigo al son de este ritmo dulzo De todo mal Juguetes roto soy, si me arreglas te doy lo que quieres Juguetes rotos soy, y canto mi canción al son de este ritmo dulzo Juguete roto soy, si me arreglas te doy lo que querés Juguete roto soy, y canto mi canción al son de este ritmo tristón Al bazar de los juguetes, cuantas veces de purrete me acercaba para ver Para ver desde allá afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre el cobre para comprarnos el pan